Hola de nuevo, mis queridísimas amigas y amigos. Vamos a empezar aquí con este vídeo con el libro de relatos cortos de trabajos de Hércules. Libro que nos ha recomendado nuestra amiga Ángeles Pacinini. Si no he pronunciado bien el apellido, te pido disculpas y espero que nos lo dejes en comentarios. Un libro que me resulta muy interesante, porque además me encanta la mitología griega y, bueno, está relacionado con ese Hércules mitológico, en el que espero que te quede es al final de la lectura, porque comentaré un par de curiosidades sobre Hércules y todavía la relación que hay entre esa historia, que tiene ya varios miles de años, recordad que es de antes de incluso del imperio romano, que tiene relación con el escudo de España, el símbolo de las monedas que tenemos actuales. Muy curioso, ¿verdad? Que todavía después de tanto tiempo lo tengamos presente hoy en día y que, bueno, además eso de las columnas de Hércules es aquí donde yo nací y de hecho donde vivo también todavía. Así que, bueno, espero que disfrutéis también de esa parte, esa pequeña historia que os quiero comentar después de la lectura. Quedaos porque es muy curioso y seguro que resulta muy interesante. Y nada, vamos a empezar con la lectura. Vamos a... Primero viene una nota preliminar de la autora, que parece ser que le costó un poco de trabajo realizar estos relatos cortos relacionados con el Hércules mitológico y con la introducción. Y ya sin más, pues vamos con la lectura. El nombre de Pila de Poirot me indujo irresistiblemente a escribir esta serie de historias cortas. Inicié el trabajo con gran entusiasmo. Más al poco tiempo perdí el ánimo ante el gran cúmulo de dificultades que no había previsto. Escribí sin titubear algunos de los episodios, tales como el león de Nemea y la hidra de Lerna. El toro de Creta, asimismo, salió de mi pluma con toda naturalidad. Pero algunos de los trabajos eran un desafío a mi ingenio. El jabalí de Erimantea me tuvo en suspenso durante mucho tiempo. Y lo mismo pasó con el cinturón de Hipólita. Y en cuanto a la captura de Cancerbero, he de reconocer que me hizo perder todas las esperanzas. No podía imaginar ninguna acción apropiada a dicho título. Así es que durante seis meses no volví a ocuparme del asunto. Pero de pronto, subiendo un día las escaleras del metro, se me ocurrió la idea. Pensé en ella con tanta excitación que subí y bajé las escaleras siete u ocho veces y por poco me atropella un autobús cuando, al fin, me dirigía a casa. El fregadero es el lugar más seguro y apropiado para planear mentalmente una historia. El trabajo meramente mecánico ayuda a fluir de las ideas y resulta delicioso encontrarse hechas las tareas domésticas sin acordarse de que una las hizo. Recomiendo de forma particular la rutina de los trabajos caseros a todas aquellas personas que pretendan crear una obra literaria. Ello no incluye el cocinar, pues en sí ya es una creación mucho más divertida que escribir, más, por desgracia, no tan bien pagada. Palabras muy curiosas de Agatha Christie que seguro que os parecen interesantes también. Y ahora, pues, vamos a por la introducción. El piso de Hércules Poirot estaba amueblado a la última moda. Los adornos de metal cromado y los sillones, si bien tapizados confortablemente, eran de forma cuadradas y sólida apariencia. En uno de ellos se hallaba sentado Poirot, pulcramente, sin pasar de la mitad del asiento. Frente al detective, en otra butaca, estaba el doctor Barton sorbiendo con deleite un vaso de Chateau Mouton Rothschild, que le ofreció su anfitrión. La apariencia del doctor no era tan relamida como la de su amigo. Era regordete y desaliñado. Con una cara rubicunda y bonachona, que relucía bajo la enmarañada masa de blancos cabellos. Tenía una risa profunda y sibilante, y había adquirido el hábito de esparcir la ceniza de sus cigarros tanto sobre él, como sobre todo lo que le rodeaba. Poirot perdía el tiempo rodeándole de ceniceros. El doctor Barton preguntó. Dígame, ¿a qué santo viene eso de Hércules? ¿Se refiere usted a mi nombre de pila? Mal puede llamarse de pila, ya que es absolutamente pagano, objetó el otro. ¿Pero por qué? Eso es lo que quiero saber. ¿Algún capricho de su padre? ¿Algún antojo de su madre? ¿Razones de familia? Si mal no recuerdo, aunque mi memoria ya no es lo que era, tuvo usted un hermano que se llamaba Aquiles, ¿no es cierto? Poirot repasó mentalmente los detalles de la carrera de Aquiles, Poirot. ¿Ocurrió en realidad todo aquello? Se preguntó. Solo por poco tiempo, replicó al fin. El doctor Barton eludió con prudencia mencionar de nuevo a Aquiles, Poirot. Los padres debieran tener más cuidado con los nombres que ponen a sus hijos, reflexionó. Vea usted. Tengo varias ahijadas y una de ellas se llama Blanca, aunque es más morena que una gitana. Luego está Deirdre, Deirdre de los dolores, y ha resultado ser más alegre que unas castañuelas. Y por lo que se refiere a paciencia, hubieran hecho mejor llamándola impaciente. El viejo profesor de lenguas clásicas se estremeció. Pesa ahora 168 libras, aunque no tiene más de 15 años. Dicen que es gordura infantil. Yo no lo creo. Diana. Querían que se llamara Elena, pero hice valer mis derechos. No podía hacer menos conociendo el aspecto de sus padres. Y el de su abuela. Traté con todas mis fuerzas de que se llamara Marta o Dorcas, o algo que fuera razonable. Pero no me sirvió de nada. Perdí el tiempo. Los padres son gente muy caprichosa. Empezó a reír por lo bajo mientras su cara se arrugaba. Poirot lo miró inquisitivamente. Me estoy imaginando la conversación que sostendrían su madre de usted y la difunta señora Holmes. Mientras cosían sus ropitas o hacían calceta. Aquiles. Hércules. Sherlock. Mycroft. Pero Poirot no parecía compartir el buen humor de su amigo. Por lo que veo, quiere usted decir que, físicamente, no soy ningún Hércules. Los ojos del doctor Barton se fijaron en Poirot. Sobre su pulcra y diminuta persona. Vestida con pantalones de etiqueta. Correcta chaqueta negra y elegante corbata de pajarita. Recorrieron su figura desde los zapatos de charol hasta la cabeza en forma de huevo y el inmenso bigote que adornaba su labio superior. Con franqueza. Poirot. No se le parece usted en nada. Dijo Barton. Supongo que nunca habrá tenido tiempo para estudiar los clásicos. Añadió. Así es. Pues es una lástima. Una verdadera lástima. Se ha perdido usted algo bueno. Si de mí dependiera, todo el mundo estaría obligado a estudiarlos. Poirot se encogió de hombros. Bien, pues yo he progresado sin tener necesidad de ellos. Progresar. Progresar. No es cuestión de progresar. Ahí es donde todos se equivocan. Los clásicos no son el trampolín para alcanzar un éxito rápido, como los cursos por correspondencia. Las horas durante las cuales trabaja un hombre no son las que importan, sino sus horas de descanso. Ese es el error en que todos incurrimos. Póngase usted por ejemplo. Ha tenido muchos éxitos en el curso de su carrera y ahora quiere dejar sus ocupaciones y vivir tranquilamente. ¿Qué hará con sus obras libres? Poirot contestó sin vacilar. Me dedicaré al cultivo de calabacines. El doctor Barton se sorprendió. ¿Calabacines? ¿Qué quiere decir? ¿Esas cosas verdes hinchadas que saben a agua? ¡Ah! exclamó Poirot con entusiasmo. ¿Ese es el punto más interesante de la cuestión? Lo que hace falta es que no sepan a agua. Vamos, ya comprendo. Espolvoreándolos con queso, con cebolla picada o con salsa blanca. No, no. ¿Está usted en un error? Me figuro que puede mejorarse el actual sabor del calabacín. Se le puede dar... Puso los ojos en blanco. Un buquete. Por favor, tenga en cuenta que no se trata de un clarete. La palabra buquete recordó al doctor Barton el vaso que tenía a su lado. Bebió un sorbo y lo paladeó. Es muy bueno este vino. Tiene calidad. Hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Pero ese asunto de los calabacines no hablará usted en serio. No querrá decir que está dispuesto a encorvarse. Con gesto de consternación sus manos descendieron hasta su abultado estómago. A encorvarse para abonar esas cosas con estiércol. Alimentarlas con guedejas de lana empapadas en agua y todo lo demás que suele hacerse. Al parecer, está usted muy enterado de cómo se cultivan los calabacines. Argumentó Poirot. Durante mis estancias en el campo he visto cómo lo hacían los hortelanos. Pero... ¿Poirot? Vaya ocupación. ¡Compare eso! Bajó la voz hasta un tono insinuante. Con un buen sillón frente a una chimenea encendida. En una habitación alargada y baja de techo. Atestada de libros. Debe ser una habitación alargada, no cuadrada. Con muchos libros. Un vaso de oporto. Y un libro abierto en la mano. El tiempo vuelve atrás cuando usted lee... De nuevo por su destreza. El vinoso mar el piloto endereza. La rápida nave zarandeada por los vientos. Primero recitó las estrofas en griego, con voz sonora, y luego las tradujo. Desde luego, al traducir, nunca puede uno llegar a compenetrarse con el verdadero espíritu del texto original. Comentó... Estaba tan entusiasmado que... De momento, se olvidó de Poirot. Y este, contemplando a su amigo, sintió una repentina duda. Un remordimiento incómodo. ¿Habría perdido algo? Le invadió la tristeza. Sí. Debió trabar conocimiento con los clásicos. Tiempo atrás. Ahora, por desgracia, era demasiado tarde. El doctor Barton interrumpió estos melancólicos pensamientos. ¿Y quiere usted decir que está realmente dispuesto a retirarse? Preguntó. Sí. El doctor soltó una risita apagada. No lo hará, dijo. Le aseguro que no será usted capaz de ello. Está demasiado interesado por su trabajo. No, de veras. Ya lo tengo todo dispuesto. Unos pocos casos más. Seleccionados especialmente. No todo lo que se presente, compréndame. Solo problemas que tengan un atractivo personal. El doctor Barton gesticuló. Sí, eso es lo que se dice siempre. Solamente un caso o dos. Solo un caso más y así sucesivamente. Su despedida no será como la de una prima donna. Volvió a reír mientras se levantaba lentamente. Parecía un simpático enanito de pelo blanco. Lo de usted no son los trabajos de Hércules, le dijo. ¿Son trabajos de su afición? Ya verá usted cómo tengo razón. Le apuesto lo que quiera a que dentro de dos meses está usted todavía aquí y los calabacines no son más. Se estremeció. Qué simples calabacines. El doctor Barton se despidió de su amigo y salió de la rectangular y severa habitación. Pasó por estas páginas para no volver a ellas. Solamente nos interesa lo que dejó tras él. Es decir, una idea. Porque después de su marcha, Poirot volvió a sentarse y como en sueños, murmuró. Los trabajos de Hércules. Me vi. Se tiene y di. Sa. Hércules Poirot se hallaba al día siguiente repasando un grueso volumen encuadernado en piel y otros tomos más delgados. A la vez que daba rápidos vistazos a varias hojas de papel escritas a máquina. La señorita Lemon, su secretaria, había recibido instrucciones en el sentido de que hiciera acopio de referencias acerca de Hércules. Y sin la menor muestra de curiosidad, porque era de las que no se extrañan de nada, la eficiente secretaria había llevado a cabo su trabajo. Poirot se zambulló de cabeza en un revuelto mar de erudición clásica referente en su mayoría a Hércules. Célebre héroe que, después de muerto, fue elevado a la categoría de Dios y recibió honores divinos. Hasta ahí la cosa iba bien, pero después no fue todo coser y cantar. Durante dos horas, Poirot leyó sin descanso, hizo anotaciones, frunció el ceño y consultó las notas escritas a máquina, así como los otros libros de referencia. Finalmente, se recostó en su asiento y sacudió la cabeza. La disposición de ánimo que tuviera la noche anterior parecía haberse disipado. ¡Qué gente! ¡Hércules, por ejemplo! ¡Un héroe! ¡Y qué héroe! ¡Qué otra cosa fue! ¡Más que un tipo corpulento y musculoso! ¡De escasa inteligencia e instintos criminales! Poirot se acordó de un tal Adolf Durand, un carnicero que fue juzgado en Lyon por el año 1895. Un individuo con la fuerza de un toro que había asesinado a varios niños. La defensa alegó que su cliente padecía epilepsia, lo cual seguramente era cierto. Mas a pesar de ello, se discutió durante varios días si se trataba de Gammal o Petit Mal. Posiblemente Hércules sufría de lo primero. Poirot movió negativamente la cabeza. Si este era el concepto que los griegos tenían de un héroe, no podía compararse con la idea que del mismo sujeto se tienen los tiempos modernos. ¿Le sorprendió? Además, el conjunto de modelos clásicos. Aquellos dioses y diosas parecían tener tantos alias como cualquier criminal de nuestros días. No había duda de que eran tipos de tendencias delictuosas. Alcoholismo, libertinaje, incesto, rapto, saqueo, homicidio, trampas. Lo suficiente para tener constantemente ocupado a un yug de instrucción. Nada de vida familiar respetable. Ni orden ni método. Hasta en los crímenes que cometían se apreciaba la falta de esto último. Vaya con Hércules, dijo Poirot con acento desilusionado mientras se levantaba. Miró con aprobación todo lo que le rodeaba. Una habitación cuadrada con buenos muebles modernos y hasta una escultura constituida por un cubo puesto sobre otro y, encima de ellos, unos hilos de cobre geométricamente dispuestos. En mitad de aquella habitación, relumbrante y ordenada, el mismo. Contempló su figura en el espejo. Un Hércules moderno, muy distinto de aquel desagradable tipo desnudo, de abultados músculos, que blandía una porra. Allí estaba él, con su persona pequeña y maciza, vestida con un correcto traje de calle y con un bigote. Un bigote que Hércules no hubiera soñado nunca en poseer. Un bigote magnífico, aunque algo sofisticado para la modernidad de los tiempos. Y, no obstante, entre Hércules Poirot y el Hércules clásico existían puntos de semejanza. Sin lugar a dudas, ambos fueron útiles librando al mundo de ciertas plagas. Cada uno de ellos podía considerarse como benefactor de la sociedad en que había vivido. Al marcharse, la noche anterior, el doctor Barton había dicho, «Los de usted no son los trabajos de Hércules». Pero el viejo fósil se había equivocado en eso. Podían volver a ejecutarse los trabajos de Hércules. ¡De un Hércules moderno! ¡Una ingeniosa y divertida chifladura! En el período precedente a su retirada del oficio aceptaría doce casos. Ni uno más, ni uno menos. Y estos doce problemas los escogería él de forma que tuvieran cierto parecido con los doce trabajos que llevó a cabo Hércules. Sí, aquello no sería solamente divertido, sino artístico y espiritual. Poirot cogió el diccionario clásico y volvió a enfrascarse en la lectura de la mitología. No tenía la intención de seguir puntualmente los pasos de su prototipo. Nada de mujeres, ni hablar de la camisa de Neso. Solamente los trabajos. El primero de ellos, por lo tanto, sería el del león de Nemea. El león de Nemea, repitió, paladeando, saboreando con fricción las palabras. Como era lógico, no esperaba que se le presentara un caso en que tuviera que vérselas con un león de carne y hueso. ¿Sería mucha coincidencia que la dirección del parque zoológico le encargase resolver un problema relacionado con un auténtico león? No, tenía que tratarse de una cosa simbólica. El primer caso podía referirse a una célebre figura pública. Algo sensacional y de gran importancia. Un criminal de campanillas. O algo que fuera como un león para la opinión pública. Cualquier conocido escritor, o un político, o un pintor. ¿Y por qué no podía ser alguien perteneciente a la realeza? Le gustó la idea. No debía tener prisa. Esperaría. Esperaría que se le presentara aquel caso que, de tanta importancia, que iba a ser el primero de los trabajos que él mismo se había impuesto. Bueno, aquí hemos terminado la introducción, que parece ser, por cierto, que después de este libro viene el del asesinato de Roger Ackroyd, porque en Roger Ackroyd se va a Poirot a un pueblo y allí se dedica a una plantación de calabacines y allí van a buscarle porque le reconocen y le piden que les ayude con el caso del asesinato. Y bueno, ahora sí, vamos a ir a por esa curiosidad que os había comentado al principio del vídeo sobre el Hércules mitológico, las columnas de Hércules y aquí el campo de Gibraltar, que es donde vivo, que bueno, yo nací en la línea, aunque ahora mismo vivo en Algeciras. Y os voy a ir poniendo imágenes. Vamos a ello. Que para poneros en situación, primero, pues ahí tenéis el mapa de España y África y ahí en el circulito lo que es el Estrecho de Gibraltar, que es bueno, donde sucedió lo de las columnas de Hércules. Y ahí ahora os pongo otra imagen con zoom. Y bueno, ahí se observa el Estrecho de Gibraltar y bueno, lo que es la bahía esa, que es la bahía de Algeciras, que es donde yo vivo actualmente. Y bueno, ahí veis ese como monte, eso es Gibraltar, que es una de las columnas de Hércules, que hace frontera con la línea, que es donde yo nací. Y al otro lado, que si veis a la izquierda de Gibraltar, se ve ahí un puerto, y ese es el puerto de Algeciras, que es la ciudad donde yo vivo. Y bueno, ahí es donde se supone que estuvo Hércules y una de las columnas fue Gibraltar y la otra se supone que es uno de los montes que hay en Ceuta o en Marruecos, eso creo que es algo que no se sabe muy bien, y que se supone que Hércules separó África de Europa con su inmensa fuerza, con esas dos columnas, Gibraltar y el otro monte, que bueno, no se sabe muy bien cuál es. Pues el caso es que esas dos columnas hacen referencia, están presentes, por ejemplo, en el escudo de España, ahí están las dos columnas, y también pues, por supuesto, bueno, y ya que estamos aquí con el escudo de España, bueno, ya veis ahí que cada uno de esos cuadrantes que hay en el centro es cada uno de los reinos que hubo en su momento, y lo que hay abajo es una granada, ahí abajo que es como una flor, un fruto, es por cuando, bueno, en la reconquista fue la última zona que reconquistamos a los musulmanes, y de ahí viene esa granada, las dos columnas de Hércules, arriba que pone plus ultra, y es que cuando Hércules llegó ahí, pues escribió non plus ultra, que decía que más allá no había nada, aunque bueno, ya varios siglos después descubrimos que sí, que estaba América y había algo más, ¿no? Y por eso ahí ahora ponen el escudo de España plus ultra, que significa más allá, non plus ultra significa no hay nada más allá. Vemos también ahí en el centro, bueno, el símbolo de los Borbón, que es el actual rey, que tenemos, el reinaje de los reyes que tenemos en España, y bueno, la bandera del escudo de Andalucía, que es en la comunidad autónoma donde vivo, pues ahí aparece también Hércules con sus columnas y los leones, y además como fundador de Andalucía, y también diréis, bueno, ¿y qué relación tiene Hércules con los símbolos actuales? Buena pregunta. Bien, pues resulta que, por ejemplo, la S de dólar, del símbolo del dólar, la S, hace referencia a ese pañuelo o trapo, ¿no?, que hay ahí alrededor de las columnas del escudo de España, y los dos palitos, pues son las dos columnas de Hércules, esos dos palos que aparecen en todos los símbolos de todas las monedas del mundo, en el euro, en el dólar, en el yen, en el rublo, en todas las monedas, incluso de América Latina creo que también, con los pesos chileno, mexicano y cosas así. Esos dos palitos hacen referencia a las columnas de Hércules. Y bueno, aquí también os voy a dejar un par de imágenes de lo que es el campo de Gibraltar, que es donde vivo. Bueno, ahí se ve la línea que hace frontera con Gibraltar, y además, bueno, esta es una imagen de la playa a donde voy, que me queda aquí, que yo vivo aquí a pie de playa, y es la playa en la que voy, y tengo ahí a Gibraltar de frente, y como veis, es una playa muy... con muy poco oleaje. Es una playa bastante amigable con los niños pequeños, además es muy poco profunda, y bueno, nada más. Espero que os haya resultado curioso la historia esta de Hércules y su influencia que tenemos todavía hoy en día, y muchísimas gracias por vuestra compañía. Espero haberme ganado tu me gusta y tu suscripción, y nos veremos en el siguiente trabajo de Poirot. Hasta luego. Hasta luego.